Son programadores y quienes no. Si es posible, contesten en la sala de chat. Ahora, ¿por qué hago esto? No es que tenga alguna limitación, si es programador o no, sino al contrario. Me gustaría que haya tanto programadores como no programadores. Entonces, si ustedes ven que no hay muchos no programadores, me harían un gran favor si comparten este link para jalar cualquier tipo de persona que no tenga que ver con programación. Principalmente me gustaría traer la atención de la gente que está trabajando en temas de sociedad civil, temas que tengan más competencia con cómo los programadores trabajan, cómo relacionarnos en comunidad. Sería genial. Pero también, el otro interés es que la gente de programación pueda conocerse y acercarse a este tema. Entonces, veo que sí, que existe algún quórum de no programadores. Bueno, también hay más bien gente que sí es técnica, pero no es programador. Como testers y schoolmasters. Sería genial si le compartieran, si no el link, el link del video ya grabado a la gente que pueda interesarle este tema. Muy bien. Vamos a tratar el tema de qué es hacking cívico. ¿De acuerdo? Creo que es por lo que ustedes vienen. Y para empezar, vamos a ver qué es civismo. Civismo, creo que lo vimos en secundaria, quizás en prepa, una definición que yo creé, es muy simple, es muy minimalista, es todas aquellas prácticas que nos ayudan a mejorar la convivencia con nuestro entorno y con nuestra comunidad. Es decir, tanto con las personas con quien convivimos, como las instituciones y el ambiente en donde estamos. ¿De acuerdo? Tenemos reglamentos, tenemos normas de convivencia, tenemos leyes que nos ayudan y que nos rigen. Probablemente no siempre se llevan a cabo con lo que marcan, pero están ahí para intentar encauzar nuestro comportamiento. Pero también están nuestras normas internas, lo que nosotros mismos aportamos, que la sociedad nos pide, pero nosotros también queremos y deseamos generar un ambiente. Pongo esta imagen, son los supercívicos, son unos youtubers y un movimiento que está muy en boga, que tratan de devolver este tema del civismo relevante, que no sea algo que se ignore en nuestro casero cotidiano, sino que se retome diariamente. Muy bien, esto es lo que es civismo. No voy a meterme demasiado en lo que es hacking. Tenemos muchas definiciones de hacking, tenemos desde las más hardcore, que hablan sobre intrusión a sistemas, sobre prácticas de cómo romper sistemas y cómo poder fortalecerlos. Podemos encontrar muchos matices de lo que es hacking. Podemos hablar inclusive de que solamente es tener la curiosidad de tomar un sistema y utilizarlo para otra cosa. Pero vamos a centrarnos tanto en hacking, sino en civismo. De esa manera tenemos que el hacking cívico es lo mismo que el civismo, pero usando tecnologías, herramientas tecnológicas. Y aquí hago un niño, es un pequeño piso, en lo que es herramientas tecnológicas. Cualquier herramienta que tú utilices no puede considerarse directamente hacking cívico, pero quisiera dejar esta definición lo más pequeña posible para precisamente generar un debate. Más tarde vamos a hablar sobre ciertas herramientas tecnológicas, ciertos sistemas informáticos que son considerados hacking cívico. Va a haber una parte donde hablemos sobre ejemplos aquí en México de proyectos, ¿no? Pero vamos a hacer mucho hincapié en que son, ya no hablamos de prácticas, son todos los mecanismos informáticos que nos ayudan a mejorar nuestra convivencia y nuestra comunidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar la tecnología para mejorar la situación del lugar donde vivimos. Ahora bien, no se trata solamente de crear productos tecnológicos por sí mismos, sino de resolver problemas sociales. El hacking cívico, un error muy grande que tenemos es que creemos que la meta del hacking cívico es crear una aplicación, crear un sistema. Y realmente no, o sea, vamos a tomar estos mecanismos como medios para resolver problemas sociales, pero creer que estos medios son lo único que necesitamos para resolver una problemática social es, pues, bastante simplista, bastante inocente de nuestra parte, creer que solamente creando una app vamos a lograr hacer un cambio social. Es una herramienta más que debe integrarse a proyectos que va a ser muy útil si se sabe utilizar bien, pero es una pieza de una estrategia mucho más grande que se hace cuando se hace un proyecto de dinámica social. ¿De acuerdo? Esto es bien importante porque luego nos limitamos, sobre todo en, no sé, en jacatones, en convocatorias, a realizar el proyecto, entregarlo, y eso es todo. Y, obviamente, no se va a resolver un problema social solamente entregando eso. Se necesita el trabajo conjunto de mucha gente, incluyendo programadores, para realizar, llegar a cambios sociales, ¿no? Y, bueno, obviamente, esto es, esto es una utopía, ¿no? Esto es un, de lo que debe ser. No siempre se logra, no hay una receta para lograr estos objetivos, hacer cambios sociales, aunque se entienda de que la tecnología es solamente un medio, pero, bueno, eso es lo que nos intenta, aunque, pues, al maestro Yora no le, no le gusta mucho eso que digamos de intentar. Pero, bueno, hablemos un poco de cómo se hace esto. No hay una receta, como les digo, no es un paso uno, paso dos, pero sí que hay algunas recomendaciones que podemos dar para que un proyecto sea exitoso. Ahora bien, les hacía la pregunta al inicio de quiénes son programadores, de quiénes no son programadores, porque, entendiendo de que el producto tecnológico no es la meta del hacking cívico, necesitamos rodearnos de gente que entienda, que tenga sensibilidad a los temas que estamos tratando. Si estamos trabajando un problema de deserción en primaria, de apoyo a la infancia, de violencia de género, de necesidades de transporte, todos los problemas que tenemos, necesitamos juntarnos con la gente que tenga la sensibilidad, que tenga, pues, el callo en estos temas, para que nos indique, obviamente, los programadores son los expertos en su área y también pueden, con un esfuerzo, incursionar nuevos temas, pero es un tiempo que se necesita para llegar a dominar un tema. Y ese tiempo podríamos ocuparlo en otras cosas. Y si mejor nos unimos con gente que ya conozca el tema, con instituciones, pues, podemos hacerlo mucho más rápido y mejor. Podemos hacer, si lo trasladamos un poco a cómo se trabaja en la industria, obviamente, si no conocemos las necesidades del cliente y de nuestro usuario, no podemos realizar un buen sistema. Igualmente, en sociedad civil, si no conocemos las necesidades de aquellos que tienen, que serían directamente afectados por los problemas y aquellos que están atendiendo esos problemas, va a ser muy complicado ayudar, a darles solución. Entonces, ese es el paso más básico. Bueno, vamos a iniciar con este punto muy importante, que es elegir la problemática. Muy bien, si nos vamos a la academia, lo que siempre nos sufre es que tengamos un tema que pueda, que sea relevante, del cual sí hay investigación previa, para poder apoyarnos en esa investigación. Inclusive, si tratamos en temas de emprendimiento, muchas veces nos dice que si un producto no existe ya, es muy posible que no haya esa necesidad y por lo tanto nuestro proyecto fracase. Esos temas no es la excepción, aunque aquí vamos a escoger temas que, de preferencia, sean de fácil acceso, que podamos nosotros ir y levantar información, acudir con expertos de manera no tan problemática. No vamos a escoger un tema que esté en África cuando tenemos los medios para trasladarnos y entender el contexto donde vive en África. Esto también ayuda a que, si tenemos condiciones de vida similares a aquellos que estamos representando, que estamos intentando solventar el problema, podamos relacionarnos con ellos. Por ejemplo, no podemos crear una app con todas las especificaciones que necesite geolocalización, necesite conexión a internet. En cada momento, sí las condiciones de vida de las personas que estamos intentando apoyar no tienen los recursos para llevarlo a cabo. Quizás ni siquiera tengan la necesidad que pretendemos. Entonces, es bien importante que esa problemática tenga relación con nuestra propia vida y que podamos empatizar. Puede haber muchas más métricas que podemos escoger para escoger la problemática. Quizás en esta etapa es muy útil unir esfuerzos con gente que conozca investigación de la parte social para poder discriminar un problema que sea relevante, que nos pueda, que nos haga sentido, que nos identifique y que podamos sacarle de nuestra parte el máximo provecho. Bueno, una vez elegida la problemática, vamos con este punto que es que es uno fundamental en la creación de proyectos de este carácter en hacking cívico y que diferencia un poco proyectos meramente técnicos, que es involucrar a personas que conozcan el tema, pero también involucrar a gente que pueda ayudar a difundirlo y hacer incidencia en el medio que se está trabajando. Entonces, para empezar, tenemos que involucrar en etapas tempranas a gente que esté directamente trabajando con la población afectada. Si estamos trabajando con gente que trabaja, estamos trabajando con, no sé, infancia y deserción escolar, podemos involucrar en etapas tempranas a maestros, a profesores, no solamente para levantar información, sino que para que formen parte del proyecto. Es bien importante que la gente, más que conozca el proyecto, más que esté levemente en el proyecto, esté realmente involucrado y comprometido para que el proyecto fluya de una mejor forma. Hay circunstancias donde estamos trabajando literalmente con clientes en proyectos sociales, donde recabamos información. Debe tener más o menos ese carácter cuando se hace una aplicación que hay beneficio en la población. Y en segundo lugar, tenemos que encontrar personas que tengan la capacidad de difundir nuestra aplicación, nuestro proyecto, nuestro mensaje. Tenemos que encontrar personas que tengan, sean relevantes en los temas que estamos trabajando, que puedan encontrar utilidad en nuestra aplicación, en nuestro proyecto, y que puedan alcanzar a las masas si es que fluye por ahí el problema. Ahora, muy importante, tenemos que identificar también el objetivo de nuestra aplicación. Nuestra aplicación puede quizás concientizar a una población o quizás lo que queramos es hacer visible un problema o ordenar los datos de un problema o crear infraestructura que ayude a una aprobación. Por ejemplo, podemos crear aplicaciones para que la gente se trasladen mejor o que tengan mejor información a sus diputados o que le haga interesarse más por temas como presupuesto. Si nos damos cuenta, eso tiene que ver mucho con la parte de cómo cómo haces branding, cómo haces publicidad, cómo haces marketing de un problema social. Digamos, vamos a llevarlo así. Bueno, entonces tenemos esta parte de difundirlo. Aún no trabajamos nada de datos, estamos solamente eligiendo el problema y haciendo un equipo de personas que nos puedan enriquecer en la parte temática. Y bueno, vamos a lo que ya tiene que ver con programación. Vamos a buscar todos los datos posibles y tiene que ver sí y no. Nuestro primer acercamiento para encontrar los datos debe ser ciudadano, no como un programador. Nosotros tenemos ya una gran cantidad de sitios donde podemos encontrar información. Ya, por ejemplo, Inegi con la nueva ley de transparencia está trabajando portales, el gobierno federal está trabajando sus portales abiertos, el gobierno del antes DF está trabajando sus portales abiertos. Entonces vamos a acercarnos hacia esos portales que tienen ya información que están todas en datos abiertos reales, pero están en la información de alguna forma. Entonces, su primer acercamiento es ir a las instituciones y ver qué información tienen. Segundo, si no existe la información, podemos hacer una petición de información. Hay mucha información, hay mucho, sí, mucho trabajo de cómo se hace esto, inclusive la gente de Codeando México hace tiempo estuvo haciendo un maratón de peticiones a gobierno donde tú publicabas la mayor cantidad de información que el gobierno te daba a tus peticiones. es importante también usar estos mecanismos que tenemos como ciudadanos para obtener datos. Obviamente, si estos datos no existen, tenemos que buscar cómo generarlos y ahí también la labor de un programador que su labor es encontrar datos relevantes y poder tomarlos para la aplicación. Y en ese sigue el punto a continuación que es limpiar los datos, procesarlos y automatizarlos. Muy bien, tenemos, por ejemplo, un, voy a mencionar un sitio de gobierno que es la Gaceta de la Federación, ahí se encuentra todo lo que hacen las cámaras de legislatura diariamente y ahí tenemos información en formatos de texto, en PDFs, en HTMLs, en su mayoría no están estandarizados, por ejemplo, si quisieramos obtener información de esa gran base de datos no estructurada, tendríamos que obtener los datos, limpiarlos, procesarlos y luego automatizarlos, ese es el labor que tiene un programador. Ahora bien, también existen herramientas como TableIU, voy a dejar por ahí las referencias en el chat, que nos permiten obtener información de PDFs, hay un plugin, por ejemplo, que se llama Kimono, que nos permite realizar una API, más que una API, es como un JSON de un sitio, si el sitio está mediadamente estructurado, puede automatizar la generación de ese JSON para obtener esa información y después ocuparla para nuestra aplicación. El caso es de que tenemos los medios como programadores y no programadores de tomar esos datos y procesarlos para nuestro uso. Muy importante aquí, voy a mencionarlo después, pero será bueno que lo hablen una vez. En estos días va a realizar una capacitación para periodistas acerca del tema de datos. Bien importante que la sociedad civil se vaya integrando a conocer cómo trabajar los datos por sí mismos. Puede sonar ridículo, pero hay ocasiones donde Excel mismo puede ser un arma bien poderosa para análisis de datos y le está ignorando a la sociedad civil y nos corresponde como programadores ese primer acercamiento a las fórmulas, a las formas que es Excel para que ellos tengan la oportunidad de sacar sus propias conclusiones los datos que generan o que obtienen de gobierno. Lo ideal sería que tuvieran un conocimiento de programación, pero esto no siempre es posible y como viene sabido pues lo conocemos como sociedad civil que es la suite de ofimática nos pueden ser de gran ayuda. Ya no es tanto la conversación de si es bueno usar o no software libre o software propietario sino de cómo podemos usarlo correctamente y que podamos generar un impacto donde estamos laborando. Obviamente el tema de los costos en sociedad civil siempre va a ser afectado por lo que el software que esté adquiriendo pero si hay una renuncia si hay una dificultad técnica para tomar el salto de trasladarse a software libre ¿por qué no usar correctamente las herramientas que tenemos a nuestra disposición? Es curioso pero realmente me ha llevado un par de sorpresas usando Excel y scripts con Visual Basic de cosas que perdón ¿se fue el audio? ¿me escuchan bien? ¿me escuchan? parece que sí me escuchan le aconsejo a quien dijo que no está escuchando que verifique bien la conexión y que si tiene dificultades pues vuelva a conectarse pero bueno el punto en el que estaba permítame un momento es de que actualmente la discusión no es en el software que utilizas sino qué tanto jugo le sacas a lo que haces y qué tanto te ayuda en tu trabajo y bueno la labor de los programadores si está en su en su mano poder proponer soluciones de software para sus organizaciones o para la sociedad civil es ayudarles pero si no es también apoyarlos en esa parte y como les dije me he llevado dos o tres sorpresas programando en Visual Basic y con Excel haciendo scripts muy padres y dándoles herramientas a mi organización para que trabajen mucho más rápido y mejor es genial cuando puedes crear una herramienta sencilla en estos mismos programas que han trabajado toda la vida y ellos la pueden usar y modificar inclusive es increíble y vamos al siguiente punto es curioso que algo tan grande lo englobe en una fase tan pequeña como crear el producto pues bueno eso es lo que ya hemos hecho toda la vida programadores es crear un producto no voy a ahondar mucho en esto en metodologías en frameworks en tecnologías que podemos ocupar eso es quizás para otro tipo de plática pero si se fijan lo que quiero destacar aquí es que si bien crear un producto es muy importante es una fase del gran proceso que tenemos en la creación de un producto de tecnologías con hacking cívico hablando de este movimiento obviamente pues ya cada quien escogerá las metodologías los paradigmas las tecnologías que decida si usa testing si no si hace pruebas qué tipo de pruebas el punto aquí es de que tenemos solamente esto como una fase de acuerdo bien importante hablando de la creación del producto es como la decisión de que si va a ser interno de organización si vamos a difundirlo si vamos a permitir que la gente lo manipule y son temas un poco más de cómo queremos que se distribuya y a quién queremos que le beneficie este producto pero también de cómo queremos beneficiarnos con la cooperación de resto de la comunidad de programadores y de gente que trabaja temas sociales de acuerdo vamos a hablar un poquito voy a dar un pequeño tema acerca del producto la palabra producto muchas veces quiero ser un poquito cuidadoso con esta parte cuando decimos muchas veces producto estamos esperando un beneficio económico y vamos a hablar un poco sobre esto rápidamente si utilizamos datos datos públicos para hacer una aplicación no tienen ningún inconveniente de hecho podemos crear aplicaciones que tengan ese beneficio de la población que podamos crear aplicaciones que generen datos para crear o crear negocio para terceros es un beneficio grande hablando de datos abiertos por ejemplo que estamos como impulsando que si el gobierno tuviera tus datos abiertos podías crear oportunidades de negocio si tú conoces vamos a ver un supuesto tú conoces cuánta población de gente ingresa en hospital en qué año en tiempo real podías cambiar tus políticas públicas o también podías crear productos que o podías tener información suficiente para tu comercializar productos que beneficien a esa población es un ejemplo pero obviamente tenemos que tener un beneficio directo de nuestros productos para que puedan comerciales cívicos ahí lo voy a dejar muy abierto pero tenemos que tener en cuenta que el hacking civil puede tener un beneficio real un impacto real a la sociedad bueno el siguiente punto es vamos a regresar a través de nuestro producto ya creado tenemos a la gente que nos ayudó a la gente que se involucró en el tema a la gente que ya está lista para difundirlo o que le está difundido desde etapas tempranas pues vamos a seguir buscando a gente que nos ayude a hacer incidencia del proyecto más que del producto que creamos del proyecto en sí porque puede ser un proyecto pero un producto que beneficie a un proyecto mucho más grande en que nuestra organización o que nuestro producto por ejemplo un colectivo que utilice nuestros datos para hacer incidencia en el congreso o utilice nuestros datos financieros directamente un caso o que lo utilice para mejorar su quehacer y su levantamiento de datos o automatizar procesos tenemos que tener claro nuevamente que nuestro producto es parte de un proyecto más grande y necesitamos gente que nos ayude a difundir y a llevarlo a cabo muy importante como les digo en este en este ámbito del hacking cívico es involucrarnos con gente que conozca de los temas que tenga curiosidad por aprender y por difundirlos si no se queda solamente en proyectos de hackatones que creo que todos hemos caído en los errores o los que hemos participado en que nuestro proyecto estuvo muy bien presentamos colaboramos ganamos nuestro premio o no ganamos nuestro premio pero lo dejamos allí y se trata de crear cambios sustanciales y bueno hablando de este tipo de cambios me gustaría utilizar esta última parte de la presentación para hablar sobre proyectos que actualmente en México pueden considerarse hacking cívico que están impactando a gente o que están buscando impactarlos para ver que si hay oportunidades que si hay mucho de donde tomar experiencias y que pues tienen éxito ¿no? entonces estos son algunos proyectos hay muchísimos más no voy a entrar en las líneas en este momento porque creo que es un poco complicado ir entre pantalla y pantalla y quiero hacer esta plática lo más fluida posible entonces voy a hablar un poco sobre algunos de estos proyectos lo que si me gustaría aprovechando que están ahí en el chat es de que ustedes conocen proyectos de hacking cívico en México sobre todo los coloquen coloquen la descripción en la caja de chat si es posible la liga para hacer esta diapositiva mucho más grande para que más gente cuando comparta esta presentación conozca más proyectos que hacen en nuestro país ¿de acuerdo? todos pongan sí listo bueno vamos a hablar un poquito de subsidios al campo subsidios al campo se generó por un colectivo de gente que estaba preocupada porque los subsidios estaban mal distribuidos en los campesinos que trabajan el campo obviamente que es redundante lo que se hizo es hacer primer paso se hicieron peticiones al gobierno desde 2010 más o menos 2005 2010 de quienes estaban recibiendo dinero por parte de los subsidios y cuantas hectáreas se supone que tienen me preguntan que si voy a proporcionar el link si en la presentación están los links de hecho si lo ven están como así como formato link voy a pasar la presentación y ahí van a tener hasta más todavía bueno se hicieron peticiones al gobierno nos dieron muchos datos muy difíciles de procesar se hicieron bastante optimización en base de datos para poder hacer consultas y lo que se generó es un proyecto que te decía quienes estaban recibiendo obviamente no había una forma cada vez que se le da un presupuesto a un ejidatario pues no siempre coincide al nombre no hay una unicidad entre los nombres entonces tuvo que reprocesar pero se llegaron las conciencias de que se halló que con datos que la gente que no necesita los subsidios de gente con muchísimas hectáreas los está recibiendo y la gente con pocas hectáreas no lo recibe gracias a esto en la incidencia en el colectivo se logró bajar el número de hectáreas que reciben apoyo esto es lo que ha hecho subsidios al campo y cada año renovamos el padrón con los nuevos datos de subsidios y se van enriqueciendo esos datos y la meta es que cada vez el número de hectáreas que reciben beneficios sea menor es decir que la gente que realmente necesita reciba dinero y no sea siempre el compadre de quien quien da el dinero ¿no? Número dos botismo ahí lo tienen botismo creo que no se puede bien bueno es un movimiento que utiliza que busca utilizar bots para promover causas sociales todos conocemos que todos conocemos que este en campañas electorales se usan bots para promover a X o Y candidato lo que busca esto es de que usamos los mismos bots para promover causas sociales el proceso es el siguiente tomamos la gente que escogemos un hashtag o un conjunto de palabras por ejemplo la investigadora que hizo este proyecto de la UNAM lo que hizo es buscar quienes son los actores o el mecanismo lo que hace es buscar los actores relevantes en temas de corrupción por ejemplo y tuitearles a ellos diferentes mensajes dados de diferentes bots con estrategias diferentes para que ellos puedan seguir la conversación y ellos puedan difundir a sus propias redes con esto lo que se busca es tener un medio sencillo que las organizaciones puedan acceder a conjuntos de bots para promover causas sociales por ejemplo hablando temas de corrupción temas de lo que quieran mapatón es un proyecto que recientemente conocí que lo que gusta es generar mapas de rutas de transporte público en la ciudad el proyecto lo tienen aquí la liga es la que muestro el proyecto es tu descargas una app y tu puedes utilizarla en tu y tu puedes hacer como especie de check-in eso puedes ir dando de alta que autobuses que estaciones del metro que micros que lo que sea tomas para llegar de un lado a otro lo que quieren hacer es crear un mapa ciudadano de rutas exacto con la sensibilidad que tiene el ciudadano que siempre utiliza estos medios reto Morland Morland está haciendo retos bien interesantes de procesamiento de imágenes bien están increíbles los retos tienen un par de retos que están lanzando al principio de año uno es sobre análisis de debates presidenciales lo que quieren hacer es tienes el video de por ejemplo su muestra que ahorita están proponiendo para el reto tienes el video de los debates presidenciales en 2012 para presidentes lo que quieren hacer ellos es que tú puedas uno extraer el texto del video y dos analizar ese texto y su nacidad y su relevancia y crear un sistema que automáticamente pueda hacer análisis por uno también tiene otro reto que es este que también es es importante aunque su es un poco más rúdico en apariencia que es identificar una foto de un partido de fútbol al jugador y a la pelota son proyectos complejos también divertidos que están buscando que la gente se involucre y que cree herramientas de análisis para temas de este tipo muy bien como les dije aquí está la liga va a haber un curso de entrenamiento de datos para periodistas que lo que busca es que la gente los periodistas se acerquen a este periodismo llamado de datos que lo que busca es crear ideas a partir de hallazgos encontrados en datos muy importante para el periodismo actual un proyecto también bien importante estamos trabajando es Club 501 Club 501 lo que hace lo que le menciona hace rato está la información de la Gaceta Oficial de la Federación tenemos un reprocesamiento y generamos una vista mucho más atractiva y simplificada para el ciudadano de lo que es el quehacer legislativo todo esto curado con un investigador que está trabajando en temas de legislación y que está intentando tiene esta parte automatizada pero también está trabajando en temas que están siendo relevantes en el país dándoles un tratamiento especial por ejemplo desapariciones forzadas por ejemplo propuestas de la sociedad civil a los temas de presupuesto etcétera y bueno si quieren saber más hay un muy buen repositorio de proyectos de hacking cívico que es Codiando México Codiando México es una gran comunidad de proyectos cívicos y de promoción a hacking cívico en donde en su web pueden encontrar los retos que han lanzado pueden también proponer retos que ustedes vean pueden también dar a conocer sus proyectos de proyectos de hacking cívico y bueno etcétera realmente las cosas que podemos incluir en el hacking cívico que hacen en México o en Latinoamérica no cabría en esta presentación es una pequeña muestra de esfuerzos en diferentes ramos hay muchos más muchos más actores relevantes esto es como la punta del iceberg de toda la gente que está haciendo cosas pero obviamente y esto es bien importante y es un objetivo que yo tenía en esta presentación resulta insuficiente para los problemas que tenemos actualmente en nuestro país no porque no sean buenos proyectos sino porque necesitamos más gente que se sume a estos esfuerzos necesitamos que haya conciencia de los proyectos que necesitamos trabajar en grupos interdisciplinarios con gente que conozca de los temas y tenemos también que buscar que estos proyectos tengan un impacto real en el problema que queremos atacar bueno esto es todo de mi parte me gustaría dejar un gran espacio a la parte de preguntas si ustedes tienen alguna aportación que puedan dar al tema si ustedes tienen alguna duda al respecto obviamente hablamos de phrasebook y de lenguajes pero si ustedes quieren conocer cómo hacer algo en el lenguaje en el que trabajan podríamos platicarlos con qué organización pueden dirigirse para tratar un tema cuál están organizando que están revisando o ustedes como no programadores dar a conocer su proyecto que tienen de la sociedad civil o simplemente curiosidad para ver si encontramos gente que pueda aportar bueno mi nombre digo nuevamente soy Kevin trabajo en el área de innovación tecnológica para la incidencia en Fundar que es un centro de análisis e investigación que hace labor netamente social nosotros somos como un pequeño departamento un área de relativamente reciente creación en la organización y trabajamos realmente muchos temas y estamos interesados también en conocer y apoyar temas en esta área de hacking cívico entonces me gustaría que ustedes pregunten y que podamos sacar más cosas de esto ¿qué les parece chavos y chavas? vamos a revisar las preguntas me preguntan ¿vas a proporcionar el link de cada uno de los proyectos? ya lo mencioné voy a voy a mandar esta presentación me preguntan ¿a nivel de QA cómo se enfoca el hacking cívico? bueno las me imagino que hablas sobre las métricas para analizar que tenga exitoso un proyecto pues obviamente la métrica depende mucho del enfoque que tú quieras darle tu objetivo si tú quieres simplemente difundir un mensaje o informar a una población podrías solamente con los analytics de Google o de tu analytics ver qué tanta retención del público tuviste y todo esto podrías también darle un término de que gente relevante convenciste y movilizaste o inclusive podrías por qué no tener una métrica en tweets porque sabemos que si bien los tweets por sí mismos no hacen nada la masa de tweets que hacen relevante un tema puede posicionarlo en ciertas agendas o en ciertos actores pueden hacerlo visible y pueden llegarlo a gente que realmente pueda tomar decisiones es bien importante no menospreciar ese pequeño poder ese pequeñísimo poder pero que puede llegar a posicionar un tema por lo menos en un momento importante me preguntan en el hacking cívico se puede sugerir aplicaciones para el gobierno hacia la medición de proyectos sociales esto es bien importante realmente por ejemplo ahora que estuvimos con el tema de cambio de esquema en presupuestos gubernamentales nos dimos cuenta de que no hay métricas que puedan no hay métricas realmente en los proyectos se destina tanto dinero a un proyecto y no se sabe si ese dinero fue realmente ocupado si beneficia la población si fue relevante la población entonces creo que esto es sumamente importante de hecho próximamente estaremos lanzando una campaña de concientización de presupuestos y si si es posible ahora es el momento estamos a muy buen tiempo de sugerir metodologías y métricas para ver qué tanto impacto tiene el gobierno social entonces si es un buen momento de hacerlo puedes hacerlo nosotros somos un buen medio vamos a estar recopilando ideas y vamos a estar mandando a legislativos tenemos un trabajo allí si tienes propuestas de métricas para proyectos concretos estaría genial que las pudieras compartir aquí o con nosotros o con más me pregunto ¿qué más me preguntan? si están ocupados testers en proyectos en los que estás ok es complicado si bueno estamos haciendo labor de testing sobre todo pruebas unitarias para 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 algunos proyectos para los proyectos pero somos un grupo un equipo pequeño somos tres personas y una de ellas es el webmaster y el el manager ¿no? entonces por ser una organización no tecnológica no podemos rebasar el número de integrantes ¿no? ahora sí que nos toca hacer muchas cosas nos toca hacer from end back end administración de servidores y cuentas e inclusive la parte de solucionar problemas internos de necesidades de ofimática y cosas así entonces sí no podemos no tenemos como la capacidad de crecer porque no es nuestro target en la parte tecnológica pero sí que se necesitan sobre todo unos proyectos que vamos a lanzar como como código abierto y hay gente pues auditándonos ¿no? y que hay gente cooperando y moviéndole al código ¿qué más me preguntan aquí? sí bueno vamos a subir un poco esto saludos a la maestra Rubí saludos dice Arturo Rodríguez civismo todo aquello que nos acerca muy bien por cierto aquí dice Jorge Lumbreras dice el civismo era tan útil que en secundaria que desde hace años quitaron esa materia qué lástima pues sí el problema es de que pues no sé creo que el civismo es de esas materias que más que una materia debería ser una una exigencia a los maestros deberían ubicarse en todas las materias que debe haber civismo que no tienes que copiar la tarea a tu a tu amiguito que no debes hacerle daño a tu amigo que no debes sobre todo hablando pedagógicamente es horrible darle atención que ponerse a un examen que tengas que copiarle a alguien cuando podrías despreocupadamente trabajarlo con lo que sabes tampoco se queda el mundo por reprobar pero el problema es de que sí era muy importante el civismo no lo veíamos cuando éramos pequeños pero más que una materia debía ser una forma de trabajo en las instituciones y sí debía regresar ¿qué más? ¿qué tanto fundar tiene participación o voz en proyectos sociales? a manera de sugerir mejores prácticas y procesos hacia proyectos sociales ok pues fundar tiene un trabajo bastante importante son temas específicos donde estamos trabajando lo que hacemos nuestra estrategia es traernos a colectivos de otras organizaciones para hacer más relevante nuestra voz obviamente no es una cuestión de que una sola organización un conglomerado de gente por muy disciplinado que sea pueda solucionar un problema necesitamos también como organizaciones civiles entre nosotros ayudarnos en lo que podamos ¿no? hay de muchos tipos hay unas que trabajan muy de base con poblaciones afectadas y otras que están trabajando con legislativo y con actores en las cúpulas altas es importante ver hacer alianzas con cada uno de ellos para que la voz sea más fuerte dice proyectos sociales o a manera de sugerir mejores prácticas y procesos hacia ok bueno también otro punto importante es de que siempre ha sido un trabajo pierdo cada vez es un poco sencillo para ciertas organizaciones pero hoy estamos trabajando con los poderes legislativos por ponerlas también con el IFAI en algunos procesos estamos por ejemplo tenemos nosotros somos los que publicamos en México el índice de transparencia y rendición de cuentas entonces estamos siendo relevantes en los temas de transparencia y ayudando a entender estos temas ¿qué otra pregunta hay por ahí? bueno como conclusiones que necesitamos integrarnos y buscamos integración con otros colectivos otras organizaciones y poderes para lograr hacer relevantes los temas no es cuestión de una sola muy bien ¿más preguntas? ok una cosa sigan si conocen proyectos cívicos mándenme en sus ligas mándenme nombres no solamente para completar para que ustedes los tengan sino para hacer difusión y eco de ellos porque muchas veces no conocemos yo por ejemplo no conocía el proyecto de el proyecto de el proyecto de mapatón y necesito ya descargar esa app porque puedo ayudar el reto morgan está padrísimo para la gente que se está metiendo en análisis de imágenes cosas cosas realmente más profundas más densas hay proyectos que necesitan difundirse y si tienen por ahí ligas o conocimiento de gente que está haciendo cosas o que necesite de gente pues aquí publiquen e invítanla ¿no? bueno voy a ver si hay otra pregunta por aquí dice ahí hay un directorio de proyectos dice hay me parece que si hay algunos directorios voy a buscarlos y pasárselos obviamente son siempre hacen falta ¿no? siempre hay actores que no están en los directorios voy a buscarlo me parece que hace tiempo vi alguno pueden encontrar pueden encontrar algunos en las páginas de Coreano México por ejemplo en escuela de datos pueden encontrarlos hace tiempo hubo un evento hubo el perdón se me fue el nombre del evento fue un evento de gobierno abierto entonces si ven las reseñas pueden encontrar una gran cantidad de organizaciones que participaron en ellos les voy a estar enviando voy a estar publicando algunas más ligas pueden entrar en Facebook hay un grupo de datos abiertos entonces ahí están publicando convocatorias o proyectos o inclusive eventos de este design busquen busquen en Facebook Open Data MX ahí van a encontrar muchos proyectos muchas personas interesantes que conocer y que puedan colaborar con ustedes ok dice hay página donde pueda informar acerca de software especializado en hacking bueno es que es muy muy general tu pregunta más bien tendrías que preguntar que exactamente quieres hacer quieres no sé quieres obtener datos de una página quizás una página está con tablas y con 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 formación no estructurada ah mira dices que sí entonces lo que estás buscando es hacer scrapping scrapping es este una una técnica para obtener información de páginas hay scripts librerías para hacer scrapping voy a poner nada más el concepto de wikipedia ya les ahorré una bolida lo que tú buscas es esto se llama así muchas veces sabemos lo que queremos hacer pero no sabemos cómo se llama y ya que lo sepamos ya es como bastante bueno web scrapping que es extraer información de una página y después hacer los scripts que nos puedan ayudar a estructurarla entonces tenemos herramientas en no tenemos herramientas en python tenemos herramientas en muchos lenguajes por ejemplo en no si te puedo recomendar cherry incluso hay hay pequeñas librerías perdón les mencionaba kimono que es una 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 aplicación de google chrome que hace eso hace extracción de información de sitios medianamente estructurados pero ahí necesita empezar como un blog si lo hace y lo hace muy bien es sorprendente lo que puedes hacer con esos con esa herramienta necesitas una estructura ya si no eres programador y tienes el sitio con una estructura ya hecha como un pequeño blog que está extrañando información te conviene kimono en su sitio hay un tutorial de cómo usarlo si eres programador pues ya puedes usar una herramienta de google scrapping les mencioné cherry o puedes hacer este puedes hacer expresiones regulares y hacer volverte loco con el código html también tanta complejidad como ustedes quieran puedes hacer un robot en cualquier cosa ¿no? en cualquier lenguaje que te imagines herramientas totalmente creo que con una rápida googleada ponerte un lenguaje favorito y scrapping ya puedes encontrar lo que te ayude obviamente hay montones y montones de herramientas si obviamente intenten que si quieren saber algo así como software especializado en hacking más bien qué exactamente es lo que quieren realizar en este caso pues era más sencillo obtener información de una página y bueno también otra forma como les dije nuestro primer acercamiento a los datos debe ser o puede ser el que tenemos por derecho como ciudadanos que es ir a las instituciones ver su apartado de petición de datos y pedir los datos obviamente tenemos que buscar ser los más específicos posibles decirles que queremos un ccb decirles que queremos un formato xml queremos tal o cual en tal formato ser lo más específicos posibles ahora es es un proceso largo quizás pero también se puede se puede hacer como les digo hay un a ver si lo encuentro Codeando México hizo un maratón de peticiones de solicitudes de información y me parece que tiene un video de como hacerlas de como hacer el como es el proceso si alguien encuentra por favor publiquenlo en Codeando México chequen la página en Youtube de Codeando ahí pueden ahí hicieron todo un video de como hacerlas es un proceso no lineal es de que si se la aceptan que si el dato es correcto como pueden ustedes volver a pedir información y el incluso pueden como aunque les digan que no se puede pueden reestructurar su pregunta y quizás le salga es engorroso pero es también nuestro derecho que damos a ejercerlo entonces ese es un buen acercamiento si es que están buscando datos e insistir siempre insistir aunque le vaya el momento en que pues ya tienen el dato y lo van a tener todo sucio y todo hasta puede ir en PDFs o en Word ya habrá ya para eso ya tendrán que reprocesarlo y hablando de eso si lo reprocesan para que la gente no lo tenga que volver a hacer pues publiquenlo háganlo déjenlo a ser libre para que más gente pueda aprovecharse de ese conocimiento ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno si no hay otra pregunta pues agradezco nuevamente el espacio que me ha regalado este software guru las atenciones que me ha tenido Yolo Xochitl y todo el equipo de Pedro espero que les haya servido y que hayan sacado algunas pequeñas respuestas y preguntas de esto y que se interese más gente por esos temas en cuanto esté el video disponible si me pueden hacer favor de compartírselo a la gente que crean que les pueda ser relevante un beneficio pues secundario de utilizar estas tecnologías y de hacer proyectos en esto es de que uno puede aprender mucho uno puede es complicado muchas veces limpieza de datos y es complicado hacer obtención de hacer solicitudes de datos a gobierno y trabajar con gente de ciencias sociales pero aprende uno bastante aprende uno mucho sobre todo de cómo se hacen las cosas en México y de cómo puede ser uno cómo puede uno ayudar ¿no? es curioso porque uno en la carrera es como muy complicado ver cómo ayudarnos a la sociedad pero es padre que haya gente que nos enseñe que nos nos pueda orientar de cómo podemos hacer un cambio o podemos ser parte de un cambio y bueno eso es todo y muchas gracias si no queda otra pregunta pues ya se daría el lugar ¿qué les pareció la presentación? pues muchas gracias Kevin la verdad es que muy interesante el tema gracias a todos por la participación y bueno pues vamos a darles unos avisos de campus vamos a invitarlos a que se registren a los próximos cursos que vamos a tener y los eventos que también tendremos en marzo ahí están los links se los comparto en el chat y bueno también les hacemos la invitación para que puedan revisar la encuesta de salarios que ya está pública ahí en el en el canal en perdón en la página de SGVoz y bueno les invitamos a que actualicen su perfil y o bien creen su perfil de talento y obtengan una suscripción a la revista les comparto el link para que puedan verlo y bueno pues como bien comentó Kevin estaremos publicando la grabación de este webinar en el canal de YouTube de Software Guru así mismo también podrán ver la información en SG Campus muchas gracias a todos y buen provecho hasta luego gracias a todos a todos Gracias. 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 Gracias.